Estas son imágenes del Estadio Jalisco, como el público abandona paulatinamente el Estadio. América se impuso tres goles por cero al Atlas. Tercera victoria consecutiva de América contra el Atlas en el Estadio Jalisco, precisamente, y la revancha de lo que sucedió el torneo anterior, cuando en el Azteca el Atlas venció precisamente al conjunto de las Águilas de la América. Bienvenidos a la mesa más poderosa del fútbol mexicano, esto es fútbol picante. Don Francisco Gabriel de Anda, este América, este, particularmente este que vi contra Atlas, este sí me gusta. ¿Y a usted? Sí, bueno, también buenas noches Rafa, Chelis, Álvaro, Ángel. Nos vamos a ir de jornada en jornada, yo creo que es más fácil empezar a pronosticar lo que va a pasar en la fecha 10 o al término del torneo. Hablamos de que tenía que mejorar su nivel individual este equipo, lo hace, le muestran un respeto y un respaldo al técnico, y creo que con un extraordinario segundo tiempo, de la mano de lo poco que entrega el Atlas, termina siendo un resultado más que justo. Irregular el fútbol mexicano, competitivo. Ya querías quitar a Ambriz. No, el que lo quería quitar usted la semana pasada era usted. No, jamás. Eso puede pasar, la próxima semana Atlas puede ganar y América puede perder, nos acostumbramos a esto, es muy difícil pronosticar lo que se puede dar en un partido. Yo no pensé que el Atlas fuera a ser tan sumiso. Otro que tampoco quiso apostar por la victoria de alguno de estos dos equipos fue el señor Rafa Puente, ¿verdad? Así es, también pronostiquen, Pate, buenas noches a todos. Pero, digo, ya si nos vamos a agrandar, me puedo agrandar, ¿eh? Agrandese, agrandese. No, en la semana, un par de veces dije, ni tan optimista con el triunfo del Atlas, ni tan pesimista con la derrota de la América. Iba a mejorar sustancialmente la América y lo hizo. Yo lo único que difiero con lo que dijo Paco, creo que es merecido el triunfo de América, sin duda, demasiado premio que sea por una diferencia de tres goles por lo que se dio en el partido. ¿Difiere o está de acuerdo con el señor Puente, don José Luis Álvarez? Buenas noches y buenas noches a todos. No estoy de acuerdo. Y lo del Atlas de la semana pasada, se echaron demasiadas campanas al vuelo. Es un equipo en formación, tan en formación, que hoy se desdibujó el que estaba en formación. Y luego el América simplemente corriendo. La gran diferencia que tienen estos equipos que tienen calidad. Que si corren, te pueden hacer tres goles. Bueno, América, vamos a ver las acciones. Es un América que presentaba tres modificaciones de arranque con respecto al último partido. Arrancaba Zambuesa, arrancaba Arroyo y arrancaba, por supuesto, gols. Ahí está el Mourinho de América. Un besito y después salió con muchos más besitos, pero en contra. ¿Tres goles metió el conjunto del América así de sencillo y así de fácil? Pues tanto así como fácil no fue. El primer tiempo muy trabado, esa de Poncho González que veíamos increíble cómo se distrae Ventura Alvarado. Porque manifiesta una distracción terrible en cuanto a la marca. Un partido, insisto, en el primer tiempo con, por momentos, más posesión de América, pero sin claridad. Impetuoso el Atlas, pero también escaso de ideas. Y en una jugada circunstancial, Zambuesa supera muy fácil en el mano a mano a Nava. Que lo citamos, que esa era una de las debilidades que podía enfrentar el Atlas jugando con este tipo de laterales. Y el accidente de González que al parecer no escucha. Pero lo de Nava, ¿le permitió el centro? Sí, sí, lo deja. Y el centro es malo, pero sí es muy complaciente en la marca y en el mano a mano. En América hace ver que parezca fácil. O sea, este gol acaba siendo muy sencillo porque se equivoca lateral por izquierda, que es Nava en la marcación. Se equivoca también González a la hora de no escuchar si le habla a su portero o si le habla a Márquez que está atrás. Aquí muy mal. Márquez que salió en trovalo. Entrevaló y Kahneman muy mal los dos. América no tiene más que aprovechar las inconsistencias y las deficiencias que tiene Atlas a la hora de marcar. Y cuando tienes hombres tan peligrosos y tan certeros, pues acabas convirtiendo en sencillo lo que puede ser. Ahí fue el Atlas de Matosas. Ahí fue el Atlas de Matosas. Desequilibrado en defensa. González refiere cuando se toca la oreja de que no le hablaron. De que no le hablaron. Después con el cambio de Márquez, yo supongo que es una lesión. Evidentemente no un tema táctico. Se desordena el Atlas por completo. Y entonces sí, se generan espacios muy bien aprovechados por un América muy concentrado, muy metido, que jugó con mucha jerarquía. Es al parecer una contractura. Y después vino toda la polémica, toda la controversia por lo de Arroyo, ¿no? Primero se le va a Peñalosa la de Kahneman, que es una entrada brutal. Esa es de Roja, porque después tiene que Zambuesa salir del campo y ahí claramente pudimos apreciar la imagen de cómo quedó su tobillo. Y Arroyo, que son el tipo de detalles que tendrá que corregir Ambriz. Entiendo la molestia y la frustración que le puede provocar a Arroyo que un compañero suyo reciba una entrada como esa, pero él no puede tomar justicia por propia mano. Ahí las consecuencias. Primer expulsado ya para América apenas en la fecha. Es la primera victoria de la América de ese torneo. La era Ambriz en este torneo. Venía de empatar contra Puebla. El funcionamiento fue diferente. Sí, que yo pienso que todavía pudo haber sido mayor el resultado a favor de América, pero no por lo que hizo en la cancha, porque tampoco es que haya sido uno de los mejores partidos de América, sino que hoy fue aplicado, hoy marcó bien, hoy en el medio campo fue sólido, y hoy adelanta por lo que hizo las que tuvo. Pero preguntarle, por ejemplo, al Chelis, y ya lo harás tú, Álvaro, hablábamos de Ambriz. Yo no sé si los técnicos saben muchas veces cuando los futbolistas les van a atender la cama. Hoy me parece que los jugadores de América demuestran que sí son solidarios con Ambriz y que no quieren que se va. Bueno, me sorprende el trato que le da a usted a Ignacio Ambriz y la pregunta que le hace con cierta deferencia, porque hace una semana precisamente usted, acusándome a mí de que yo era el que pedía la cabeza a Ambriz, que no es cierto, usted sí era de los que pedía la cabeza a Ambriz. No, yo no pedí la cabeza a Ambriz. Y lo pedía enérgicamente. Yo dije que jugó muy mal en América. Y que no sabía hacer los cambios o algo así. Jugó muy mal, sí. Y hoy nos dimos cuenta que si Quintero no pasa por buen momento, se tiene que ir a la banca. Y si Oribe empieza a hacer goles, puede ser titular. Si no los hace, se tiene que ir a la banca. Si Zambuesa está disciplinado, se tiene que ir a la banca. Tienen que jugar los que estén concentrados y los que hagan bien las cosas. Hoy América juega con Benedetto y juega con Oribe Peralta. Pero el partido pasado jugaron los que tenían que jugar. Como tuvo que jugar Oribe Peralta y Benedetto, la liguilla anterior de titulares. Señor José Luis E. González, usted, digamos un rato de conocerlo, usted no me mienta la cara. Este América, y si me miente no lo sé, ¿verdad? Pero yo creo que no. Este América con este potencial, con lo que demuestra hoy, ¿para qué está en este torneo? Al siguiente partido. ¿Nada más? Sí, claro, para el siguiente partido. Es que aquí estamos muy dados a que un partido lo hace mal, y se hace mal. Y lo hablamos, y se hizo mal, y se acabó. Hoy lo hace bien, hoy tendrá que hacerlo también bien. Y en la progresión de hacerlo bien, entonces podrá aspirar. Es un torneo que lleva dos fechas. Fatal y bueno. Pero tú no crees que este América está para pelear el título. No, tiene para hacer esto todos los días. Lo que pasa es que la semana pasada, la semana pasada, no abren la cancha. Todos lo centralizan. Desganados. Nadie acarreaba la pelota. O sea, fatal. No corrieron como decías. Fatal. Que hoy corrieron. Que hoy arroyos a ver de un lado, son bolsas a ver de otro lado. Triangula la pelota. Son profundos hacia el gol. Llegan al área. O sea, que es otro equipo entrenado de otra manera. ¿Qué? Quiero entender con lo que me dice usted y con Paco, que lo que me dice el Chelis es que este resultado es mentiroso. No, no, no. No, no. Es hoy. Yo creo que es muy claro. Es más mentiroso. Es muy claro que el Chelis. Y pasa en todo el fútbol, en todo el mundo, en todo el mundo. Porque de repente decimos, en el fútbol mexicano. Solamente pasa en México. Si vemos las ligas que nos gustan ver, la italiana, la española, la inglesa, la alemana, nos damos cuenta que hay equipos que juegan un sábado 10 puntos y el siguiente sábado el rival les exige y quizás juegan 5 puntos. Pasa en todo el mundo. Esta América, nada que ver con la América anterior. Individual y colectivamente. Individualmente, la América contra Puebla fue muy pobre. Es la actitud. El día de hoy, América individualmente es muy rico. Me hables del que me hables. He de Zamudio, de Zambuesa, de Arroyo, el mismo Ventura, etcétera, etcétera. Y colectivamente también. Coincido que hay un respaldo hacia el técnico. Ahora, Atlas no puede defender tan mal. Se hablaba de lo de nada, coincido con Rafa, que es muy flojo en la marca. Sí, pero Kahneman, Kahneman tiene que ir a la cobertura y no va. Se queda a medias. Y después, bueno, el segundo y el tercer gol, ni qué decir. Yo sí creo que América aprovecha la falta de oficio en defensa de Atlas. Y después la intensidad con la que juega América. El Atlas el segundo tiempo no lo mostró. Y no confundamos, ya para terminar, la intensidad con el bravucón que se hace expulsar o el que tira una patada. No. El carácter es, disputas una patada con jerarquía, perdón, una pelota con jerarquía, metes la pierna con fuerza y cuando tienes que definir como lo hace Oribe, defines con categoría. Y no tomas justicia por propia mano. Ahora, a todo lo que mencionamos, tenemos que agregar una cosa. El América tiene una semana más de trabajo. Y lo dijimos la semana anterior. La atenuante. Olvídate de las bajas y hoy Zambuesa demostró lo relevante que es en la cancha. Eso le iba a preguntar. ¿Cuánto influyó Zambuesa? Influye muchísimo. Por lo que contagia, por cómo acarrear la pelota, porque se echa el equipo al hombro, porque a mi entender, Zambuesa en la cancha, con Zambuesa en la cancha, el América es otro. Uno y dos. Porque una semana de trabajo, y el chilis no me dejará mentir, te provee de una carga física que te permite competir de una manera distinta. América venía de una sola semana de trabajo para arrancar un torneo contra un Puebla que pudo diseñar su pretemporada acorde a las necesidades físicas que demanda un torneo. Pero si alguien no conoce al Atlas del América y ve el partido de hoy, piensa que el que llegó a las semifinales y fue al Mundial de Clubes fue el Atlas, porque el otro corría más. ¿El partido de hoy? No, yo no creo. Atlas corrió mucho más el América. Mucho más. Es que dijiste que el que llegó a las semifinales fue el Atlas. No, hubiera pensado uno que no conoce al Atlas del América, que el Atlas está mal físicamente. Hoy el Atlas no corrió. Hoy el Atlas parecía que tenía menos tiempo de preparación. Es que el correr, saber qué hacer con la pelota, que correr, que corra. El correr viene de acá, no viene de las piernas. Pero, Jelis, tú fuiste al Azteca. Cuando estás convencido, corres. Claro, lo primero que dijiste, cuando nos vimos la semana anterior regresando al Azteca, dijiste, el América no corrió. No estaban convencidos. Hoy corrió. Hoy corrió. Y hoy es fundamental que este equipo haya corrido. Tuvo esta dinámica. Claro, tuvo esta dinámica para poder ganar el partido. Y no hablemos del resultado, hablemos del fútbol que hizo la semana pasada y del fútbol que hizo esta, que para mí fueron muy semejantes. Muy semejantes. Muy semejantes. La semana pasada y este. La semana pasada se atraviesa con tres goles, ¿no? Y esta semana no se atraviesa con dos oportunidades al principio del partido. Este Zambuesa que menciona, Rafa, sí es relevante. Este Zambuesa, este Zambuesa, porque el torneo anterior no jugó un partido como el que jugó esta noche. Voy con Ignacio Ambrés. En estos momentos se está dando conferencia de prensa. Me avisa la producción. Adelante con la conferencia de Ignacio Ambrés. López. Hola, buenas noches. ¿Qué tanta desventaja da tu equipo por el poco tiempo que tuviste para preparar un torneo? Prácticamente terminaron el Mundial del Club, estuvieron vacaciones y una semana antes de enfrentar al Puebla es cuando comienza la competencia. ¿Qué tanta desventaja de la América en cuanto lo puedas poner a punto? Pues, digo, aquí desgraciadamente estas razones que tú me das no son válidas. Aquí este equipo tiene que, a donde sea presente, tiene que ganar. Sabíamos la responsabilidad que teníamos porque al final fuimos el último equipo en tener actividad. Después era necesario por gente que traía yo de selección, darles esos 12 días que quedamos en darles de descanso. Les pedimos mucho que mantuviera una actividad. Cuando yo me conté con Charlie, que es el nuevo preparador físico, me dijo que no me preocupara, que con trabajo poco a poco el equipo irá mejorando. Y, digo, también tengo la fortuna de tener un gran preparador físico, que el equipo estará a punto lo antes posible. Gracias. ¿Algo más? Buenas noches. Ahí está. Ahí las declaraciones de Ignacio Abril. Me gusta que no va con la excusa de, bueno, si estuvimos una semana, no. Él asume, aunque yo tengo la teoría de que no hay equipos grandes o la idea de que no hay equipos grandes en el fútbol mexicano, él asume que está dirigiendo al equipo más importante del fútbol mexicano. ¿Pero cómo que no hay equipos grandes en México, Álvaro? No hay equipos grandes. Los grandes arrasan constantemente todos los problemas. ¿Pero América no es un equipo grande? No, no gana todos los años. No gana todos los años. ¿El Madrid no es grande? El Barcelona es el grande ahorita de España, que me perdonen todos los madridistas. Si me tuitean ahorita los del Madrid, no los voy a poder atender. Pero los dos son grandes, ¿no? Hoy no voy a hablar de Pumas, por cierto. Qué bueno, qué bueno, porque... Hoy no voy a hablar nada de Pumas. Ya llegaba el agua al cuello. Chavos, los atiendo después de los de Pumas. Yo entiendo, yo entiendo lo que mencionas y yo creo que sí una referencia importante. Imagínese, usted de Chivas, 2006, 97, 87. Bueno, una referencia, una referencia son los títulos. Una referencia. Después hay otros factores. Yo creo que América es un equipo grande. Puede ser un equipo popular. Bueno, para mí sí es un equipo grande y mira que no le voy a la América, Álvaro. Yo sí creo que este América... Hoy suena como que sí, ¿eh? No, este América de los últimos tres, cuatro años, tres, cuatro años, sí muestra en cada torneo la jerarquía de un equipo grande. A unos equipos grandes no pueden ganar todos los torneos. Yo sí creo que América, y me agradan mucho las declaraciones de Ambriz, entiende cuál es su posición. Claro. Ahora, en el caso de América, y vuelvo al tema del partido a partido, es no juego un partido bien, uno regular, el otro más o menos. No. En el caso de un equipo grande, tienes que mostrarlo semana a semana. Y el América muchas veces... En los últimos cuatro años, en los últimos tres años lo ha mostrado. Voy a ir a una pausa. Déjame la ir, mi querido Marqués del Pedregal. Yo sé que soy en sus terruños ahora en el sur, pero yo lo respeto eso, ¿eh? Déjame ir a una pausa, y vuelvo con usted y le doy la palabra, la primera palabra se la doy a usted. Espero que lo que me diga convenza a todo el público, ¿eh? No. Espero nada más. Vamos a una pausa. De regreso con todos ustedes. Vamos a ir a las jugadas claves, pero sobre todo, que tienen que ver con el arbitraje. Está Felipe Ramos Rizzo. No cumplí con mi palabra, no le di la palabra inmediatamente. No, después, 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 ¿no? Es importante lo que tiene que decirnos don Felipe Ramos Rizzo, porque señor Felipe Ramos Rizzo, vaya si hoy el arbitraje dio de qué hablar. ¿Cuándo no, verdad? Pero más en este partido. Saludos. Hola, Álvaro. Buenas noches a todos. Lamentablemente, se perdió Peñalos en el segundo tiempo. Me parece que después de la acción de Kahneman, donde tenía que ser expulsado, pierde el control del partido. Pero también la concentración. A un jugador no se le pueden cometer ocho faltas durante un juego. Y hoy, Zambuesa fue severamente golpeado. No tuvo la capacidad para detener este tipo de faltas. Por ejemplo, aquí, esto me parece de tarjeta amarilla. No hay ningún contacto, no hay nada. Esto también me parece de tarjeta amarilla, pero para rollo. Porque vamos a ver la acción y ni siquiera lo tocan. Entonces, ya los jugadores, ante la paciencia o la facilidad que le da el árbitro para simular, pues hacen todo este tipo de cosas y de repente ya los árbitros ya no pueden controlarlos. Ahora, hay ocho faltas en contra de Zambuesa. Increíble que el árbitro no pueda controlar ese tipo de acciones, Álvaro. Porque siempre se quejan del comportamiento de Zambuesa. Siempre lo satanizan. Exacto. Pero nunca se habla de este tipo de acciones sobre un jugador habilidoso, sobre un jugador clave para un equipo. Y no puede ser que ocho faltas le cometan en el juego. La de Kahneman la vamos a ver que es la última falta porque después de ahí ya sale con una cortada. ¿Qué es esto? Esto es increíble que Peñalosa, bueno, ni la falta sancionó. Y esto es de tarjeta roja. Por ahí vimos ya después la repetición donde Kahneman, donde Zambuesa trae una abierta. Y Arroyo pues pierde la cabeza, pierde la cabeza Baloy, pierde la cabeza varios jugadores. Verguezio pierde la cabeza porque hay hasta golpes. Vean este golpe de este jugador de Atlas que también tenía que ser expulsado. Y lamentablemente una mala decisión de Alfredo Peñalosa provoca todo este incidente al final del partido. Se perdió, iba bien, iba bien, pero lamentablemente hay una jugada. Y cuando no estás concentrado, pues te pierdes y se te escapa, se te va el partido de las manos. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, en esa jugada tendría que haber sido expulsado Kahneman, tendría que haber sido expulsado Arroyo. Te pregunto por Baloy, te pregunto por Verguezio. Y si no fueron expulsados, si se presenta un video, ¿podrían ser sancionados o no hay manera de ser sancionados? Bueno, estoy de acuerdo contigo. Por lo menos uno de los dos de Atlas tenía que salir expulsado. Pero no creo que un video pueda ser que sancionen a este par de jugadores. No lo veo difícil. Además, la comisión disciplinar, a menos que América, Ángel, meta una carta e indique con el video que hubo dos agresiones que Peñalosa no vio y posiblemente sí los pueden sancionar. ¿Usted no venía de una empresa que en los ochentas decía que el arbitraje ayudaba a la América? Porque no lo veo ahora. No, yo tampoco veo que lo ayuden a la América mucho. Pero sí escuchó eso alguna vez, ¿no? Sí, lo escuché muchísimas veces, sí, sí, sí. Pero bueno, hoy me parece que Peñalosa se pierde en esa jugada, como lo dice bien Felipe. Qué bueno que no inciden en el resultado, pero sí lo de Kahneman, que ni siquiera se haya marcado la falta. Eso es terrible. Algo de lo que ayer también se quitaba con Villalba, ¿no? Ayer se hablaba en Veracruz y lo platicaba Felipe Ramón Ruizzo, que a Villalba le dieron, cuántas faltas Felipe le dieron también a Villalba, ¿no? Cinco seguidas a Villalba. ¿Y quién acabó expulsado ayer? Él. Voy a ir con Costas, ¿eh? Perdón. Voy a ir con Costas, regreso con Felipe. Costas está dando conferencia en este momento, el técnico del Atlas, el Mourinho de América, como le dicen. Vamos a escuchar. Pienso que el primer tiempo fue parejo. Es más, la situación es más neta la tuvimos nosotros. Nos equivocamos en una, la pagamos caro y después tuvimos 15 minutos que regalamos el partido. ¿Y Cata? ¿Quién le platicó después de ese autogol de Cata? No, no hablamos de autogol, no, no. Fue un gol tonto, no parece. Porque era un centro que no traía peligro porque estaba Rafa y estaba el arquero. Así que, bueno, son accidentes del partido que estos arruelos pagas caro. ¿Y por qué salió Rafa? Se dice por ahí que tuvo alguna molestia. Sí, tuvo una molestia por eso. Y pienso que lo sentimos mucho ahí. Porque ahí el equipo estaba bien, estaba ordenado. Generábamos situaciones, de las cuatro, tres, cuatro situaciones cada partido del primer tiempo fue nuestra. Ellos capaz que tenían un poco mala pelota, pero no nos inquietaban. Y pienso que la salida de Rafa la sufrimos mucho. Buenas noches. ¿Qué tiene que ser más preocupado de esta noche? Y el resultado, y después que sentimos mucho la ausencia de Rafa en el segundo tiempo, el país. Porque el equipo de segundo tiempo se desordenó. Tuvimos, lo dejamos ellos, dos goles muy tontos. De uno fue en un lateral, que no te lo pueden hacer. Y bueno, hay que trabajar. De eso que me quedó preocupado, que cuando no está Rafa no tenemos que sufrir tanto. Si es el que está preocupado, te veo molesto, ¿es cierto o no? Bien, ahí las declaraciones de... Señor Gustavo Cosas, el técnico de Latos. Vamos a ir a una pausa y ya estaremos hablando de lo que dijo y comentando lo que dijo el entrenador. Menciona que le hizo tiempo, que le hizo falta Rafa Márquez. Salió al concluir el primer tiempo. Imágenes desde el estadio Jalisco. Las declaraciones de Gustavo Cosas. Yo nada más, de lo de Ambriz, quiero decir una cosa. Y fue muy claro, ¿eh? Y se ve que además su preparo físico es Carlos García, que trabajó con José Manuel de la Torre en Chivas, incluso en selección. Se ve que le dijo, compadre, ponme a punto al equipo lo más rápido que puedas, porque yo me juego la chamba. Si era importante, y desde el principio lo mencionamos, la parte física en el fútbol actual es fundamental. Entiendo lo que dice el Chelis, de que el equipo no corrió contra el Puebla. No sé qué tanto por falta de convencimiento, o qué tanto porque no se sienten con las piernas a punto como para competir. Chelis, cuando menciona tantas veces el entrenador a Márquez, 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 ¿está tirando indirectas a los otros defensores? No, su razón tendrá, y yo no critico eso, ¿no? Yo te digo que no puedes hablar públicamente de que te faltó un jugador, porque hubo otro que lo sustituyó, y el otro que lo sustituyó de alguna manera hizo su mejor esfuerzo. Y entonces ahora, ¿qué? El próximo partido que no juegue Márquez ya el Atas va a perder 10-0 porque no juega Márquez. Y la palabra Márquez la nombró 40 veces. Y el nombre del que entró por Márquez no la nombró ninguna vez, pero imagínate que la nombró 700 veces. ¿Es indicativo de eso, Paco, algo? Sí, bueno, indicativo de que prioriza la individualidad y la jerarquía de Márquez, que no es un tema menor, sobre el conjunto. Bueno, así sea Márquez o el jugador que sea, no lo puedes priorizar ni puedes responsabilizar en un 3-0 a un solo jugador. Si hizo falta Márquez, quedó en evidencia en el segundo y el tercer gol, pero el equipo tiene que estar por encima de cualquier otro jugador. Mucho tiene que trabajar costas para que Atlas dé otra cara como equipo. Aquí lo de América es estabilizar la nave, porque si vuelve a perder la próxima semana, va a volver a pasar lo mismo que se dijo en la fecha 1. Y lo que se está diciendo en esta fecha 2, ahora muy bien en la América, ahora obtiene un buen resultado. Pero si América pierde contra Pachuca, debe de entender que no puede perder contra Pachuca. Debe de entender que sale como favorito. Para eso está diseñado este equipo, como otros tantos grandes que tú dices que no existen en el fútbol mexicano. Pues un comportamiento de un grande no es ese, ¿no? Pero sí existen los equipos grandes. ¿En el fútbol mexicano? Sí, sí, sí. En todas partes. ¿Dónde no existen? Bueno, habla del fútbol mexicano, ¿eh? ¿Dónde no existen? ¿En el fútbol mexicano? ¿En el fútbol mexicano existen? ¿Los grandes? Sí. ¿Los que ganan constantemente? ¿En España? ¿En Bolivia? ¿Sabe qué? Le voy a responder. ¿Sabe cuándo le voy a responder? Claro que existen. Ahorita va a volver a empezar la edición de Fútbol Picante. Esta fue una edición especial de Atlas América. Ahorita. Yo lo veo a los ojos. Yo también. Yo a usted no le tengo miedo, ¿eh? Yo tampoco. Soy su amigo, lo sabe, ¿eh? Yo también. No abuse de mí. Miedo nunca.